Muy buenos días y para hacer ese análisis de esos aspectos más relevantes de lo acontecido anoche nos acompañan esta mañana Jonathan Lemus, el es analista político, y Silvio Gramajo, quien es periodista y docente universitario. Ambos bienvenidos. Muchísimas gracias. Empecemos por eso. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo acontecido anoche? ¿Qué interpretación hacen sobre los acontecimientos o los hechos más relevantes a lo largo de esa entrevista? Finalmente, con Sandra Torres, ante la ausencia de Jimmy Morales. Bueno, yo lo que veo ahí son dos cosas, o podríamos analizarlo a dos niveles. Uno, la ausencia de Jimmy Morales, que me parece una torpeza comunicativa, independientemente de Canal Antigua o independientemente de quien sea, especialmente, la lógica es, ¿quiénes son el público de Canal Antigua? Donde están ubicados qué tan fuerte, o qué tan fuerte es ese votante, sí, digamos, es un votante muy informado, es un votante que contrasta información. No haber venido, simplemente lo que hizo fue, para mí, desde mi opinión, fue permitirle y abrirle un plato completamente libre a la señora Torres para poderse expresarse. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hasta estaba más relajada, comentó. Luego podríamos entrar en detalle del contenido de las respuestas, pero digámosle las mismas preguntas y ya. Entonces, yo creo que ese es un primer punto. El otro punto que me parece importante destacar es que aquí mismo, en Canal Antigua, en lo que estaba la entrevista, sacaban como una estadística de votos a favor o votos, tuits a favor o negativos. Se medía la emotividad de los tuits. Pero ahí, si ustedes se dan cuenta, hay dos cosas que no se pueden medir, porque era medir peras con naranjas. Porque a Jimmy lo midieron porque no vino. Pero a Sandra la midieron porque sí vino y el contenido. Entonces, son cosas completamente distintas. Y él tuvo una cantidad negativa muy alta, a pesar de que Sandra también lo tuvo, pero no es la misma posibilidad de medición, digámosle. Porque a una persona no se le puede comparar con otra por su ausencia y a la otra por su contenido. Y creo que los dos puntos son muy importantes. Yo me enfocaría más en las razones por las cuales Jimmy Morales no asistió al debate. Interesante porque justamente como se hacía la nota al inicio, ha asistido a todos los debates e incluso en el video que envía previo al que iniciara la actividad, dice que va a estar en el debate que va a ser el día de mañana. Entonces, al final, no creo yo que sea una política de no asistencia a debates, como se ha dicho, de que a raíz de los resultados de encuestas y demás que haya podido observar, pues se siente seguro ganador y que por eso deja de asistir a debates. Me parece que esta cuestión tenía que ver un poco más con lo sucedido día lunes, que fue, me parece, un evento bastante negativo para la imagen, no solamente de él, sino también de Sandra Torres. Y me parece a mí, llegando al otro punto, que ahí estamos viendo una clara estrategia de poder desincentivar el voto para el día domingo. Me parece a mí de que Jimmy Morales, el fuerte Jimmy Morales, como sabemos, es un voto urbano, el cual en este momento, con lo que ha sucedido tanto lunes como martes, podría haberse afectado con esa falta de presencia y que en ese sentido el golpe sería bastante fuerte para Morales. ¿Qué dices sobre eso, Silvio? ¿Crees que efectivamente tuvo que ver lo acontecido el lunes y si esto puede restarle votos a Jimmy Morales? No solamente lo acontecido el lunes, sino la ausencia el día de ayer. ¿Tendrá algún efecto, algún impacto sobre la elección? Yo creo que sí. O sea, volviendo un poco a lo que decía al principio, a ver, Canal Antiguo se ha posicionado como un medio, digámosle, o el medio donde hay más capacidad de expresión de opinión, digamos, y de argumentos en cuestión política. No es el único medio urbano o metropolitano, pero sí es un medio muy importante y muy fuerte. El público de Canal Antiguo tiene acceso a otro tipo de medios. O sea, el público de Canal Antiguo es un público que es capaz de revisar otros medios, de cruzar información, de reflexionar. Y en este caso, yo creo que la ausencia de un candidato a la presidencia y no tener la posibilidad de poderlo evaluar en cosas que dice, porque los medios de comunicación no transmiten los mitines. Nosotros aquí, digamos, en el distrito metropolitano, no vemos los mitines completos, no tenemos forma de ver... Con lo cual no conocemos la propuesta. No conocemos la propuesta. Y estos son los momentos privilegiados. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la televisión... De hecho, como estamos acá nosotros, nosotros no estamos acomodados a la política. Es la política la que se acomoda al plató televisivo, al formato que es el formato rey en este caso. Y haberlo desperdiciado me parece de verdad una visión muy miope. Porque esto puede redundar. No podemos hacer una medición de que si va a perder o que si va a ganar o que si va a restar tantos, pero yo creo que la gente en última instancia puede quedarse así. Para empezar, la actitud. O sea, no fue que no... Lo que se pudo haber perdido en su inasistencia. La actitud de decir, ¿por qué no fue? Ah, pues entonces, ahí empiezo yo a poder generar otro tipo de valores que sí le pueden aportar más a la candidata Torres. Ahora bien, esta es la primera ocasión, por lo menos hasta donde yo recuerdo, en que tantos debates se dan entre los candidatos, por lo menos en esta segunda vuelta, porque en Guatemala no nos hemos caracterizado por tener una cultura del debate. Pero en esta ocasión se habían registrado, por lo menos hasta este momento, creo que era el número tres, el realizado por Canal Antigua, anoche, y todavía está programado uno más. Habían personas que en redes sociales decían, es que son demasiados debates ya los que han tenido que asistir los candidatos, uno más, uno menos. ¿Podríamos juzgarlo desde esa perspectiva también? No, definitivamente aquí no es una cuestión de cuántos debates hay, sino el momento político en el que se da. Creo que si no hubiésemos tenido, digamos, incidentes el lunes, quizás Julio Morales se hubiera hecho presidente el día de ayer, me parece a mí. Me parece entonces que el momento político lo juzgaron mal, porque estamos solamente a cuatro días de las elecciones, si esta ausencia hubiese sido un día después de la primera vuelta, quizás nadie la hubiera tomado como un evento relevante, pero al ser tan cerca de la segunda vuelta, me parece a mí que cualquier acción, cualquier comentario, cualquier palabra que dé un candidato, en este momento tan crucial en el que todo el mundo pone atención, porque en este momento sí todo el mundo está poniendo atención, si bien quizás el segmento de Canal Antigua no es toda la población, pero en estos momentos tan cercanos a la elección, las personas están buscando información. Entonces me parece a mí que ahí se juzgó mal, me parece a mí que es importante entonces tomar el tiempo político en el que se da esta ausencia, y que no creo que vaya a ser lo que defina el resultado del domingo, pero de cara al domingo la va a poner interesante, porque pareciera que ya había una tendencia muy marcada, y decíamos incluso que nada podía cambiar eso, pero lo que está sucediendo me parece a mí que le podría agregar una variable importante al resultado final. Sobre todo por ese comportamiento, él ha tratado de demarcarse, de demarcar una distancia entre el político tradicional y él pintarse como una opción nueva. Sin embargo, en términos de comportamiento, como lo que vimos ayer, está actuando igual que otros candidatos tradicionales. Claro, o sea, digámosle el apodo ese de que él es un antisistema, eso es falso, eso se cae, digámosle, no hay argumento que se sostenga. Él es parte del sistema político, lo que pasa es que él utilizó un eslogan muy atractivo y que el contexto le permitió, digámosle, serle de beneficio, pero de hecho, no es que no haya asistido a ningún debate, ha asistido a debates, y ha hecho campaña exactamente igual que otro candidato, o sea, él está insertado dentro de las lógicas y los formatos del sistema. Entonces, no, yo creo que ahí el tema es, muy bien como dice Jonathan, que si tal vez esto no defina, lo va a poner más interesante, porque en el distrito metropolitano es donde él tiene el voto más fuerte, o más asegurado en última instancia, digámosle, pero entre comillas, y esto podría de alguna manera cambiar, y puede cambiar, no sé, aquí ya se gana por un voto, y yo creo que no hay que perder esas oportunidades. Esta última etapa es crucial, pero además démonos cuenta, o sea, ha estado tan pobre la campaña, que un escándalo de una revista, es lo que hace emocionante la campaña, o sea, no hay propuesta, no hay discusión, no hay debate, sino que tiene que haber una cosa tan fatua, para que eso se vuelve motivo de campaña, y luego no llegar a otro debate, y estamos debatiendo sobre eso, y ayer, quien tuvo la oportunidad de presentar sus temas, como digo, ya luego podríamos hablar del contenido, fue ella, entonces sí, hay una mala lectura de los días, aquí estamos contando tiempo. Aunque hemos tenido más debates, la calidad sigue siendo bastante precaria, pero, muy precaria. Pasemos al desempeño de doña Sandra Torres anoche, ¿cómo la vieron en comparación a otros espacios, en los cuales se ha participado con el candidato Jimmy Morales? Yo la vi mucho más relajada, me pareció a mí, que no tener a Morales al lado de ella, pues le redujo bastante el nivel de estrés que manejaba, por ejemplo, un dato quizás superficial, pero yo veía en debates anteriores que tomaba mucha agua, por ejemplo, y en este quizás dos veces la veía mucho más tranquila. Lo otro es que al final mantiene un mensaje del programa de gobierno, ella argumenta que tiene un programa de gobierno, que tiene un equipo formado, y como no tenía a Morales al lado, pues entonces no gastó tanto tiempo en el ataque, que en algunos debates fue la estrategia de atacar al candidato, me pareció a mí que sí hizo mención del candidato tres veces al inicio, cuando dice que lamenta que no haya estado presente, a la mitad cuando responde una pregunta que le hubiese correspondido a Morales, y al final cuando también se enfatiza que Morales no había estado presente. Me pareció a mí que tuvo un buen desempeño en líneas generales, pero creo que hay un desfase ahí, porque su mensaje es, yo tengo plan de gobierno, tengo un equipo, pero no sé si ese es el tema de campaña, creo que el tema de campaña va más por la corrupción, va más por el rechazo a la clase política, y quizás eso le ha hecho falta en este caso, para poder proyectarse mejor, sobre todo al votante urbano que le ha sido tan esquivo. Vamos al contenido de la propuesta, Silvio. Yo creo igual, o sea, yo la vi también muy, muy relajada, incluso hasta ella corporalmente, cuando empezó, porque dijeron, entonces ella se voltea, y bueno, e incluso yo no sé si ustedes se dieron cuenta, o se percataron, pero Quique, Claudia y Pedro también estaban como en otra lógica, o sea, como no, porque una cosa es ser encargado de un debate, y ver también, y estar pensando en cómo los voy a poner a pelear, y otra cosa es decir, bueno, pues entonces no es un debate, es una entrevista. Fue prácticamente una entrevista televisada, en esta lógica, en la entrevista, el entrevistado, si tiene toda la capacidad, puede ganar, y yo la vi muy relajada, presentó el plan en varias áreas, e incluso tenía notas a la par, las utilizó, estaba como muy, muy tranquila, creo que la capacidad discursiva, es lo que a veces hace falta un poco enfatizar, en ciertos puntos, que puede llamar la atención del votante, por ejemplo, cómo atraerlo para el tema del combate a la corrupción, para la instauración de la transparencia, con el tema económico de vivienda, pero como fue una entrevista, creo que fue un poco como más, como más relajada, y yo creo que, hay ahí un par de puntos, que no quedaron claros, pero yo quisiera, hacer notar algo, si no quedaron claros, no sé exactamente, si fue un problema discursivo de ella, o es que también el tiempo, uno tiene que privilegiar, que dice, porque, ayer después de la entrevista, se sigue el análisis, y dice, pero es que no lo dijo, ¿cómo? Si yo me pongo a decir, ¿cómo voy a hacer las cosas? No me alcanzo a hora y media de entrevista, me voy a tener que entrevistar siete horas, pero son cuestiones de estilo, digamos. En términos comparativos, con otros espacios, en donde ella ha estado, y tratando de trascender, en este caso, a la candidata Torres, sino a la propuesta de partido como tal, la ven con sustancia, la ven sólida. A mí me parece interesante, que hay un giro, y bien lo decían anoche, los analistas de Canal Antiguo, me parece que habla mucho de propuestas, que tradicionalmente, identificaríamos con la derecha, digamos. Y que me parece muy importante, de que estén en la agenda pública, y que se discutan. Pero me pareció interesante, que vinieran del partido UNE, en este caso, porque se autoproclama socialdemócrata, y luego, Cristian Castillo dice algo, que me parece interesante, una socialdemocracia, que se va hacia la derecha. Que puede ser, pero es raro realmente observar eso. Y esto me recordó, ya saliendo de las latitudes guatemaltecas, el caso de Ollanta Humala, en su primera elección, a él, decían que era discípulo de Chávez, que iba a instalar el comunismo en Perú, y demás, y eso le costó la elección. Luego, en una segunda elección, él se muestra mucho más de centro, empieza a hablar de políticas más de derecha, y eso lo logra impulsar, a ganar la presidencia en Perú. Me parece a mí, que quizás, la estrategia del equipo de la UNE, es mostrar a Sandra Torres, como una candidata, que se ha transformado, y que viene, más de la retórica, de los programas sociales, se va más hacia los programas económicos, digamos, que uno identificaría con la derecha. Me parece que va por ahí, no sé qué tan efectivo va a ser, porque al final tiene que haber credibilidad en el mensaje. Y una persona, digamos, que se identifica con la derecha, no necesariamente, podría creer, de parte de un partido de izquierda, digamos, estas propuestas, que se estaban planteando. Sí, yo creo que el mensaje, también tiene que ver, en dónde lo hizo. O sea, volvemos a lo mismo, yo creo que ella estaba clara, en dónde estaba. Estaba en canal antiguo, y el tipo de público, que tiene aquí en la capital, era un público, al que ella necesitaba convencer, y necesitaba convencer, con ese tipo, como de nexos, donde el público no se sienta tan, como tan invadido, o asustado, en última instancia, porque en este país, hablar de ciertas cosas asusta, o sea, de verdad, a ese nivel estamos. Entonces, yo creo que ella era consciente de eso, y por eso fue que empezó como, a ver, o hacer esos nexos, que a mí tampoco me parecen, a mí en lo personal, no me parecen ilógicos, porque hemos tenido una transición, de 30 años, donde el país ha estado prácticamente metido, en ese sistema. Es un sistema eminentemente, digamos, de derecha y neoliberal. Y hacer el tránsito, de la noche a la mañana, es imposible. Pues yo creo que ella, lo que está haciendo, es planteando, una visión desde esa perspectiva, pero con una alta carga social. Una alta carga que, como, que disminuya un poco la pobreza, la inequidad, la desigualdad. Eso fue lo que yo leí, digamos, en esas lógicas, cuando uno mira, el tema de salud, el tema de educación, el tema incluso de vivienda. Yo creo que lo que, lo que faltó fue ahí, una capacidad discursiva para decirlo, pero, al final para mí era eso, era como ver cómo, cuando le dicen, cómo ve Guatemala de aquí a 30 años, creo que fue Juan Luis el día. La primera pregunta. Cuando uno mira, lo que quiere decir ella, es eso, porque es el país que tenemos ahorita, digamos, pobre, desigual, inequitativo, y desigual ante la ley, específicamente, digamos, no ante las cuestiones económicas. Entonces, yo creo que, por ahí, iba el discurso de ella, como tratar de decirnos, a los centros urbanos, utilizando un lenguaje, que no nos ofendiera, y que votara un poco el mito, que se está tirando, porque, digamos, si uno mira en las redes sociales, ahí hace la tilda de, todavía, de comunista, o sea, de verdad, unos adjetivos bastante, de chavista, y todo eso. Entonces, yo creo que, por ahí, iba un poco como la, la lógica, o la estrategia que utilizaron, para ayudarla, a preparar este, este debate. Prácticamente, ya se nos agotó el tiempo, Jonathan, pero, estamos ya prácticamente, en la recta final, al domingo, que se va a celebrar, esta segunda vuelta. Tomando, ya la experiencia, de los debates, anteriores, ¿quién crees tú, que ha tenido, el mejor desempeño, a pesar de la precariedad, de los debates, que hemos tenido, más allá, tal vez, de la forma, vamos un poco más, al fondo, de las cosas? Creo que es una pregunta, bastante difícil de contestar, me parece a mí, que Morales, se ha distinguido, por la forma, en como comunica, obviamente, tiene una experiencia, en eso, me parece que, quizás Sandra Torres, tiene un poco más, de contenido, en cuanto a las propuestas, no necesariamente, estaría de acuerdo, con todas, pero tiene contenido interesante, en general, me parece a mí, de que ninguno, de los dos candidatos, ha logrado tocar, las emociones, del electorado, y eso creo que es clave, a veces, nos olvidamos, como los tocó por ti, en su momento, o incluso, digamos, si nos vamos a otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, un asesor de campaña, nunca dice, que hay que decir, cómo vamos a implementar, una política, de hecho, la política pública, es de lo que menos se habla, lo importante, es crear una narrativa nacional, que aspire, que inspire, a las personas, y me parece, que ninguno, de estos dos candidatos, ha sido capaz, de ya sea motivar, a su electorado, de izquierda o derecha, al que sea, al que le estén dirigiendo, el mensaje, me parece, que no lo han logrado, y eso es terrible, para el país, porque realmente, necesitamos, un liderazgo, que pueda, no solamente ejecutar, sino que también pueda inspirar, y en este momento, no lo estamos teniendo. Pero entonces, prácticamente, estamos sobre la lógica, de que sigue siendo, más bien, esa forma, en las habilidades comunicativas, el llegar a la emotividad, de la gente, más que a la racionalidad, al momento de emitir su voto, y nuestras campañas, siempre es, vote consciente, sea racional en su voto, pero, el marketing político, apunta a hacer, completamente, todo lo contrario. Nos gana, nos gana eso, digámosle, aquí vemos dos variables, de análisis, el fondo, el contenido, y el, y la forma, digámosle, en este caso, yo concuerdo con Jonathan, digámosle, que en, en razón de contenido, pues la propuesta de Sandra, es mucho más, fuerte, uno podrá estar de acuerdo o no, pero tiene mayor contenido. En cuanto a la forma, yo creo que Jimmy, es un comunicador, experimentado, por su, por su pasado, sin embargo, a mí, se me hace muy difícil ver, que él logró, amarrar esa experiencia, a las necesidades, de la comunicación política, a las necesidades, de trasladarse, del personaje cómico, por ejemplo, a un personaje, que fuera un contendiente electoral, y entonces, yo creo que ahí, es donde vemos, por ejemplo, de alguna manera, un poco esa como, falencia, que podemos encontrar, y el domingo, pues yo creo que va a ser eso, yo creo que lo que queda, es como esperar a ver, que la gente, nos levantemos todos, y de levantarnos, a la urna, ahí, tomaremos, la decisión, la decisión, sí, muchas gracias Silvio Gramajo, gracias a Jonathan Lemos, por habernos acompañado, con sus opiniones, y sus comentarios, gracias a ustedes, también, por estar en sintonía, de Canal Antigua, y volvemos ahora, y volvemos ahora, a la mesa principal, con Carolina, y con Mario. Gracias,